Son parejas, disparejas, disparejas. Bueno, como ustedes saben, los hombres pensamos totalmente diferente, los hombres, que las mujeres. Y aquí en Noches con Platanito tenemos la tecnología para saber con solo una foto qué están pensando los hombres y qué piensan las mujeres. Y siempre son cosas totalmente distintas, Villalpando. Fíjate, vamos con la primera fotografía. Fíjate esto, Villalpando. Véanla muy bien. Aquí ella está pensando, me encanta que me ayude a preparar la ensalada. Y él está pensando, mientras ella mueve la ensalada, yo le pongo un limón. Le pongo un limón. Fíjate, esta está bonita, Villalpando. Fíjate, aquí ella está pensando, mi amor está preocupado por las cuentas. Y en cambio él está pensando, mejor me regreso con mi esposa, ella gastaba menos. No es su esposa. No, mira, mira esta, ¿eh? Fíjate, aquí ella está pensando, me encanta hacer ejercicio al aire libre. Ajá. En cambio él está pensando, uy, sí caben sus boobies en mis manos. Vamos con la que sigue, Villalpando. Aquí ella está pensando, comiendo sano con mi novio. Ajá. Y él está pensando, es sano lo que me comería al rato. Y ella, ay, señora. No la entendió, la señora. Sí, el que entendió, entendió. El que agarro, agarro. Ay, fíjate, aquí ella está pensando, con sus besos me quedo sin aire. Ajá. Y él está pensando, si necesita aire, le paso mi snorkel. Ajá. Y bueno, vamos con la última, Villalpando. Mira, ella está pensando, espero que por fin me dé el anillo. Oh. Y él está pensando, espero que por fin me dé el anillo. Ajá, ajá, ajá.